Bueno, buenos días. Ya vamos a hablar pues una semana de material sobre cómo comparar nichos. Es decir, cómo contestas la pregunta de si dos nichos son similares o diferentes. Entonces, pues yo voy a dar una parte de teoría y luego pues Luis Escobar va a hablar de la práctica y de cómo se realizan estas comparaciones. Podemos como empezar simple. Imaginamos un espacio bidimensional de nicho, de ambientes y de las distribuciones de dos nichos fundamentales. Y lo que pueden ver es que sobrelapan pero no coinciden. Y la pregunta pues que es el objetivo de esta parte del curso es de contestar la pregunta de si esos dos nichos se pueden considerar el mismo o diferente. Si los ambientes correspondientes a los M de cada especie se vieron así, pues lo que hay que empatizar es que nunca observamos a la especie roja con acceso a ambientes de la especie azul que no usa. Y viceversa. En cambio, si los ambientes de los respectivos M fueron así, podríamos decir que estas condiciones son condiciones usadas por la especie azul, accesibles a la especie roja, pero no usados. Entonces, eso sería evidencia de diferenciados. Entonces, todo lo que vamos a hablar en esta semana es de establecer eso de si una especie tiene acceso a ambientes y no los usa. Bueno, primero les recuerdo rapidito de que importa la hipótesis de M. Es decir, les recuerdo de este artículo y lo voy a poner en la página del curso. Es hasta todos los artículos que voy a mencionar en esta hora van a disponerse en la página del curso. Pero en este artículo, pues hicimos varias cosas. Entre ellas fue de imaginar dos especies. Las especies tienen su área adecuada en términos abióticos, que es esta zona aquí en el centro oeste de Estados Unidos. Imaginamos una barrera. Entonces, nuestra especie se encuentra al norte y al sur de esa barrera. Entonces, podemos imaginar, pues, dos especies y podemos usar los métodos de que vamos a hablar esta semana, pues, para probar si son diferentes o lo mismo en términos de su nicho. Y solo quiero mostrarles que esto creo que ya les mostré esto, pero que la respuesta a esta pregunta varía dependiendo en el área sobre la cual hacemos la prueba. Ahora, con un área mínimo, como 0% o 5%, pueden ver que el valor crítico cae en medio de la distribución nula. No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero basta decir que no hay diferencia significativa en esos extensos de M. Pero cuando vemos extensos más grandes, pueden ver que el valor crítico cae en la mera cola de la distribución y si habría significancia. Pues, les comento esto simplemente para que recuerden que importa el M. Importa esa hipótesis del área accesible para nuestra especie. No se olviden de eso, por favor. Bueno, este campo realmente originó en su forma moderna con este artículo de Warren y colegas. Hubo comparaciones de nicho antes de eso y realmente ninguna fue lo que llamaríamos adecuada en la actualidad. En efecto, si se acuerdan, hace 15 semanas o por ahí cuando estábamos hablando de un marco conceptual para ecología de distribuciones, no controlábamos en aquel tiempo por el área accesible, por M. Pero en este artículo, pues, se empezó a poder controlar por esa área. Entonces, se lo recomiendo altamente. Presentan dos pruebas, una prueba de identidad de nicho y una prueba de similitud de nicho. Bajo pruebas de identidad se rechaza la hipótesis nula con cualquier evidencia de no identidad de los dos nichos. Y la evidencia es que estas pruebas son demasiado sensibles y tienden a rechazar la hipótesis nula muy fácilmente y no toman en cuenta M. Las pruebas de similitud de nicho, pues, prueban la hipótesis nula de que los dos nichos son similares y rechazan eso con evidencia que son, que los dos nichos sean más diferentes que lo que se espera al azar. Estas pruebas son mucho más apropiadas y toman en cuenta el área accesible M. Hay que decir que como las presentaron Warren, se realizan en espacio geográfico y eso sí complica las cosas. Bueno, uno de los primeros artículos que comparó a nichos fue esto. Esto fue antes de Warren, hasta fue nueve años antes de Warren. Es decir, la metodología no me gusta, pero efectivamente lo que hicimos era de comparar de manera cruda los nichos de especies o de linajes que tenían una especie al norte y oeste y una especie al sur y este del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México. Y lo que demostramos era de que casi universalmente una especie podía anticipar, el nicho ecológico de una especie podía anticipar la distribución de su especie hermana con significancia estadística, es decir, los dos nichos eran más similares que lo que se esperaba al azar. No voy a entrar en los métodos en detalle porque ya no son actuales. Pero esto fue un primer intento de aclarar si se espera o si existe diferenciación de nicho con eventos de especiación. Y otra vez el resultado fue que casi todo se mantenía en el mismo nicho entre los dos linajes hijas sugeriendo que no hay diferenciación de nicho como función de la especiación. Pero otras voces en la literatura daban diferente idea. En un artículo que vamos a ver en un momento, que esos resultados sugieren un papel significativo de divergencia ambiental en el proceso de especiación. Y una de las mismas, los mismos autores, no importa la pregunta de si nichos se conservan o varían. Entonces como que hubo diferentes puntos de vista. Ese artículo, el primero, el de Graham y colegas 2004, pues estaba comparando nichos de ranitas de la familia Dendrobátide y pues tenían filogenias preliminares y estaban probando para ver si habían cambios de nicho. Y no más para que se den la idea de los métodos, cuantificamos cómo los pares de especies hermanas sobrelapaban el espacio ambiental usando el sobrelapamiento de los ambientes en las localidades de colecta. En efecto, lo que hicieron era de probar si lo que se manifestaba en los puntos tenían diferentes ambientes. Aún otras voces, Brunelman y colegas, cambios en el nicho climático observado se manifiestan entre las áreas de distribución nativa y no nativa. Similitud de clima tal vez no predice la potencial geográfica de las invasiones. Total, otro artículo de Fitzpatrick y colegas que los estudios investigando modelos de nicho, bueno, modelos de distribución, típicamente se enfocan en regiones donde las distribuciones nativas predicen las invadidas e ignoran los errores de predicción. Eso tal vez no es exactamente justo o correcto, pero quiero que vean las voces que se estaban hablando. Aquí uno de esos artículos y pueden ver que yo participé de coautor, aunque con algo de pendiente o de preocupación, como van a ver. Este artículo pues mostraba que modelos calibrados en Europa para una especie de planta invasora en Estados Unidos, que el modelo se calibraba en Europa, transferiéndolo a Estados Unidos, como que fallaba en predecir la gran masa de la invasión de la especie, y viceversa, calibrando en Norteamérica, fallaba en predecir la distribución nativa. Bueno, yo quise replicar estos resultados y aquí con 19 variables de WorldClim, pueden ver el mismo resultado. Esto es el modelo que se calibró en Europa y se tira de masa al noroeste y pierde la gran masa de las observaciones y el modelo calibrado en Norteamérica, aquí abajo, se tira más hacia el este y otra vez pierde donde se conoce la especie. Pero, si hago el mismo modelado, pero usando nomás cinco variables, vean lo que pasa. Una predicción bastante precisa. Resultado que depende de métodos, de decisiones metodológicas, pues no necesariamente es un resultado firme que debemos de interpretar en el sentido biológico, porque fácilmente podría ser artefacto y no real. Bueno, en el artículo de Bruneman 2007, también presentaron, presentamos, la posición de las dos nubes de puntos, una nube para Norteamérica y una nube para Europa, Europa en verde, Norteamérica en rojo. Y debemos de ver el cambio que se hace en el nicho, pero acuerden que es el nicho como realizado. Y puedo demostrar, tomando más o menos el área accesible a las dos poblaciones, puedo mostrarles que los ambientes que caen en esas dos zonas son muy diferentes. Vean que los climas de Europa caen más hacia arriba, es decir, precipitación más alta y tal vez temperatura más alta y las condiciones en Norteamérica más abajo, al menos en precipitación. Tiene sentido. Norteamérica tiene desiertos y Europa no. Bueno, el mismo nicho, esto no necesariamente es el nicho, pero el mismo nicho manifestado en esas dos zonas podría tener un centroide de los puntos o podría tener una nube de puntos bastante distinto. Recuerden que les presenté esto. Esto es el nicho fundamental. Esto es el nicho que fácilmente observamos, el existente. El existente es el fundamental reducido por los ambientes accesibles dentro de M. Y en ese sentido, fácilmente, las diferencias en el nicho realizado o existente que documentamos en el artículo de Brunemann 2007 pueden regirse por las diferencias en M y no las no diferencias en el nicho fundamental. pues puedo demostrarles esto más en claro usando especies virtuales y esto volviendo un poco a pruebas de identidad y pruebas de similitud otra vez. Es relevante a la pregunta de si puedes o no incluir consideración de M. Imaginen una especie cuyo nicho está centrado en el clima de aquí de Lawrence, Kansas. Ahí están los los climas en Norteamérica cercanos a Lawrence, Kansas y aquí está su distribución. Es decir, esto es un resumen de diferencia del clima en Lawrence. Entonces, acá en rojo oscuro el clima muy diferente y en este más claro el clima muy similar. Si pintamos esos climas más similares pues es es un es una distribución potencial de nuestra especie virtual y podemos imaginar dos especies que son divididas por la sierra de los Appalachians podemos imaginar estas dos especies pues que tienen diferentes distribuciones pero ya saben que es el mismo nicho. Bueno, la prueba de identidad que no toma en cuenta M rechaza la hipótesis nula de identidad porque lo observado es mucho menos similar que la distribución nula de similitudes si el grado de diferencia fuera al azar pero la prueba de similitud pues para rechazar la hipótesis nula lo observado tendría que caer aquí abajo y más bien caer arriba son altamente similares es decir los dos nichos son más similares que lo que esperamos al azar y son significativamente no idénticas idénticos pero acuérdense que en realidad esos dos nichos se muestrearon de un solo nicho conclusión una es que las pruebas de identidad de nicho son de más de poderosas y conclusión dos que no puse en la diapositiva es que si no estamos especificando M nos podemos engañar a pensar que dos nichos son diferentes entonces Warren ese artículo de 2008 comentaron que en nuestro análisis en el Istmo de Tehuantepec se rechazó la hipótesis de identidad o equivalencia de nicho en casi cada caso pero ese mismo análisis de Warren encontró que casi todos los nichos que nosotros estudiamos en lo del Istmo de Tehuantepec también eran similares entonces es la misma cosa no idénticos pero similares entonces pues hay que preguntar qué es la importancia biológica de no identidad y tenemos mucha evidencia de que las pruebas de identidad se pueden engañar por vieces en sesgos en muestreo pero también por no considerar al M entonces pues de regreso a este artículo de evidencia de cambio de nicho durante invasión biológica pues nos efectivamente fue esta pregunta de si el nicho fundamental de las poblaciones europeas nativas es el mismo que el nicho fundamental de las poblaciones americanas invasoras y lo que debemos o tenemos que estar pensando es condicionar cada nicho fundamental en el conjunto de condiciones disponibles a través del M de esa especie o esa población si tomas eso en cuenta noten que es el mismo grupo de autores ya usando una metodología que toma en cuenta el M y su conclusión es exactamente la opuesta es cambios de nicho son poco comunes entre especies de plantas invasoras eso eso es eso es efecto de tomar en cuenta M bueno conclusiones de esta parte los nichos si evolucionan si pero no frecuentemente o fácilmente no les presenté esta información pero se conservan a través de periodos de tiempo de pues diez miles de años o cien miles de años al menos no hay mucha evidencia de asociaciones entre cambio de nicho y especiación más que nada porque los investigadores no han tomado mucho cuidado en caracterizar los nichos ecológicos fundamentales entonces pues yo paso mucho de mi tiempo buscando ejemplos de cambio de nicho porque serían súper interesantes bueno no más una vista preliminar de cómo hacemos estas comparaciones de nicho y Luis Escobar va a seguir en esta línea en la próxima plática imaginen otra vez pues espacios ambientales de dos dimensiones y dos nichos realizados dos conjuntos de puntos observados vemos este y vemos este dos especies y aquí más cerca cada especie entonces podemos concluir que estas dos especies son diferentes y estas dos especies no tanto bueno otra vez depende del M si los M se ven así entonces aquí concluimos que no podemos rechazar una hipótesis de similitud y aquí sí podemos rechazar esa hipótesis de similitud bueno ya se acuerdan de esto hay que tomar en cuenta el M entonces los requisitos tenemos que decidir en cuál espacio vamos a hacer la prueba en espacio G o espacio E tenemos que decidir o pensar con cuidado de la hipótesis nula y los valores críticos con que rechazamos esa hipótesis tenemos que medir la similitud observada tenemos que evaluar la similitud que se espera al azar la distribución nula tenemos que comparar esos dos y decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula primera pregunta en cuál espacio el trabajo de Warren fue desarrollado en un espacio geográfico eso pues es fácil de pensar y comprender aunque la representación del nicho no es tan claro y requiere que transferimos modelos a un área común perdón que truncó esa frase en la diapositiva pero tenemos que llevar todos los modelos a un área común puede ser todo el mundo o uno de las distribuciones o la unión de las dos distribuciones pero todo lo que acabamos de ver de las transferencias de modelos hay que tomarlo en cuenta o se puede levantar las comparaciones en espacio ambiental y esto es lo que hizo el grupo de Brenneman y fue la base de ese artículo que acabo de mostrar de Petit Pierre esto es atractivo porque el espacio ambiental es donde se manifiesta el nicho ecológico aunque la topología es más difícil de entender y visualizar y la correspondencia al espacio geográfico no es tan fácil de comprender y finalmente hay una idea híbrida en que se usan los dos espacios yo voy a comentar en breve de esto y supongo que Luis Escobar también ya que él fue uno de los coautores en eso la hipótesis nula pues normalmente va a ser que los dos nichos no son más diferentes que lo que esperamos al azar entonces si tenemos una hipótesis nula de similitudes normalmente vamos a rechazar la hipótesis nula perdón distribución nula vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor observado cae en el extremo 5% de la distribución nula es decir si lo observado es aún menos similar que lo que se espera al azar pero hay que cuidar mucho de 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 esto porque siempre confunde a la gente hay que pensar en la métrica de similitud las comunes son estas dos de B y de I pueden leer de esos en el artículo de Warren pero simplemente tiene que responder la métrica a qué tan similar y qué tan diferente son las dos entidades ahora ¿qué se hace en la prueba de similitud de Warren? pues se tiran puntos al azar dentro del M de una especie y cada conjunto de esos puntos se hace en un modelo de nicho y se mide la similitud de de ese modelo nulo al modelo real de la otra especie y se repite eso muchas veces las métricas de similitud se resumen en una distribución de similitud de fondo se repite con una con la otra especie dando el M y la otra especie dando lo observado y se compara lo observado contra lo nulo en cada caso esta prueba está implementada en ENM tools y también en R pero tiene una desventaja fuerte que es que requiere que los modelos se transfieran a la misma región geográfica Bruneman y colegas usan la misma forma de la prueba pero cambian todo al espacio ambiental usan kerneles para tomar en cuenta lo disparejo y extraño que son los espacios ambientales pero usa pues básicamente las mismas pruebas para evaluar identidad y similitud que lo que usaron los de World entonces en este caso pueden ver densidad de presencias y la disponibilidad de los ambientes en dos regiones esto es el mismo ejemplo de Centauria el mismo ejemplo que que usó este Bruneman en 2007 y simplemente que vean que se rechaza la hipótesis nula en prueba de identidad pero en prueba de similitud no se rechaza y esto esto es el método de Bruneman que es en puro espacio ambiental y tiene la ventaja de no necesitar transferencias de modelo para poder hacer comparaciones tiene la debilidad de que realmente no lo vemos en mapas bueno finalmente y otra vez supongo que Luis va a entrar en más detalle de esta prueba pero Luis Escobar Huijie Chiao y Joe pues desarrollamos este híbrido efectivamente lo que uno hace es evitar las transferencias de modelos pero uno de todos modos trabaja en espacio geográfico lo que se hace es identificar las áreas geográficas que muestran ambientes que son sobrelapados entre los dos M de las dos especies o las dos poblaciones y esas áreas tienen ambientes en común a las dos especies y ya dentro de esas áreas realmente se puede interpretar cualquier métrica de diferencia de nicho como diferencia de nicho entonces en el caso ejemplo de de ese método no voy a entrar en mucho detalle pero en efecto se comparaba una población en Norteamérica la nativa y una población en Gran Bretaña la invasora y esto pues las zonas donde hay sobrelapamiento de los ambientes de las dos regiones son solo estas zonas verdes amarillas y eso limita mucho a la prueba pero está mucho más limpio porque estamos trabajando en zona geográfica en espacio geográfico pero estamos no necesitando transferir los modelos y en este caso se vio bastante similares el par de nichos es hasta sobrelapaban mucho y eran casi idénticos controlando por el uso de regiones que presentan ambientes sobrelapados bueno en conclusión tenemos varias opciones para probar similitud e identidad de nicho les recomiendo solo probar similitud a menos de que hay mucho control sobre el muestreo y el acceso que tiene cada especie a la zona de interés hay que considerar M en algún sentido o de alguna manera y las decisiones pues críticas van a ser en cuál espacio realizamos la comparación de si vamos a necesitar transferir los modelos qué métrica de similitud vamos a usar etc bueno eso es una introducción a lo de comparar nichos no es asunto simple o sencillo Luis va a comentar más pero por favor pues tengan paciencia con esto y también por favor lean los los sobretiros que están disponibles a ustedes que desarrollan estos métodos en más detalle bueno hasta luego